Las prohibiciones no le caerían del todo bien a cadetes y familiares. La presencia de una futura reina transforma cualquier entorno de manera inevitable. En el caso de la princesa Leonor, cada vez que entra en una academia militar para completar su formación castrense, se realizan diversas adaptaciones para garantizar su seguridad y se introducen cambios para preservar su privacidad, por lo que la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, ya tiene todo dispuesto para su llegada. La princesa Leonor seguirá su formación en esta academia, donde tendrá la oportunidad de familiarizarse con la mecánica y navegación en velero, un aspecto que no exploró en su infancia, debido a la decisión de su madre, Leticia. En este recinto, la futura heredera al trono pasará cinco meses antes de embarcarse en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano, con un itinerario de seis meses que incluye Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Buenos Aires, Perú, Puerto Limón, Pensacola y Nueva York. Al igual que en Zaragoza, la Casa Real y el Ministerio del Interior velarán por que la princesa Leonor pueda cumplir sus obligaciones con total privacidad y sin riesgos para su integridad. Sin embargo, se ha desvelado una restricción que podría no agradarle a los familiares de los cadetes. Según Monarquía Confidencial, se prohibirá el uso de móviles en las instalaciones de la Escuela Naval de Marín con el fin de que no aparezcan fotos robadas. Y es que con la llegada de la princesa Leonor, las reglas sobre el uso de móviles se endurecerán aún más. Aunque ya estaba prohibido el uso de smartphones durante la instrucción y en los servicios de armas, la nueva medida se ampliará para evitar filtraciones. De acuerdo al medio, la preocupación surge del uso intensivo de redes sociales por parte de los alumnos, quienes publican fotos para sus familiares. Así, los estudiantes que coincidan con Leonor verán cómo sus móviles quedan severamente restringidos, siguiendo el ejemplo de la Academia Militar General de Zaragoza.